hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un vídeo más así es mis amigos hoy nos hemos venido hasta acá a la playa una experiencia muy bonita nos vamos a quedar acá en un rancho para mí es mi primera vez y pues ya les voy a mostrar el lugar así es que no digo más y démosle muy bien amigos aquí esta es la parte de la entrada de este rancho este rancho se llama rancho zoom down aquí andamos de noche amigos aquí como pueden ver tiene mesita ahí para que puedan estar y aquí hay bastantes hamacas y algo muy bonito que tiene este lugar es esta piscina y la playa pues ahí al otro lado la tenemos ya vamos a ir ahí así que esto apenas comienza amigos y vamos a ver qué tal nos va además amigos este lugar cuenta con unos columpios para que los niños o los adultos que puedan estar disfrutando ahí en familia ya vamos a ir a ver allá la parte de adentro cómo son los cuartos estamos en en la entrada principal vamos a subir bueno aquí hay un poquito de desorden pero ustedes comprenderán tenemos un espejo amigos ahí ven vamos a encender la luz como pueden ver tiene para que te puedas bañar y pues ahí tiene su respectivo también verdad para si quieres tú hacer tus necesidades vamos a cerrarlo hay camarotes hay una cama y lo más bonito es que tienes vista al mar este cuarto pues consta con aire acondicionado para que no haces calor como ven amigos aquí disfrutando de estos sillones están bien cómodos también ricotes estos sillones se sienten bien suavecitos amigos la impresión que tengo de este lugar que es un lugar muy pero muy bonito la dirección si ustedes quieren contactar y contratar este rancho que pueden poner en google rancho zoom down y ahí pues aparecen los números de teléfonos con los cuales ustedes se pueden comunicar con los propietarios de este rancho esta es mi primera vez acá en la playa estoy bastante emocionado amigos porque yo nunca bueno es mi primera vez como les estoy diciendo y quiero ir a grabar la playa en la noche a ver cómo se ven las olas de noche creo que ni se va a ver nada pero es una experiencia muy bonita y pues ahorita se siente caluroso amigos eso sí que hay un calor bastante fuerte pero rico amigos ya vamos a ir también a refrescar los a ir a la piscina de noche si es que vamos a ver el parecer amigos andan pescando a esa hora de la noche ya son como las 10 de la noche más o menos ahí ven amigos la espuma y las personas que también ya andan acá algunos tienen valor pues depende de cada quien si es que no queda más que ir a disfrutar de esa rica piscina así es que vamos a ir allí a disfrutar porque la verdad está haciendo un calor tan terrible así es que vamos bueno amigos ahorita vamos a descansar y espero no dormirme para ver ese bonito amanecer así es que nos vemos al rato muy buenos días amigos aquí estamos en la playa y allá se ve que va una lancha ahorita a pescar ahí pueden apreciar amigos el hermoso amanecer acá en la playa y y y y y y y y ok amigos ya estamos acá estamos ahorita son las 5 y 40 exactamente y y y y y y y amigos quiero decirles que este lugar ha sido una experiencia muy pero muy bonita y además las personas que cuidan este rancho son unas personas excelentes ellos siempre están a la disposición del cliente y cuando ustedes necesitan algo pues ellos están ahí pendiente para lo que ustedes necesiten bueno amigos hasta aquí voy dejando este video espero les haya gustado ya lo saben yo soy jay alex y nos vemos hasta el próximo video y y y y y